Cecilia Sánchez, ministra de Justicia, dijo que se mantienen las medidas cautelares de protección para resguardar la integridad física de la población en el territorio indígena de Salitre, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Esto a raíz de los conflictos y agresiones que se presentaron por la tenencia de la tierra. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a nuestro país una serie de medidas de protección. A mí solo se me encomendó la implementación de las medidas de protección que definió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la denuncia que presentó el pueblo bribri de Salitre, que presentó una denuncia diciendo que se estaban violentando sus derechos. Eso nos obligó a entrar en un diálogo con las partes, con el pueblo bribri, con la gente de Cabagra, para establecer ciertos acuerdos, un convenio, un protocolo de medidas cautelares para asegurarles a ellos que iba a haber reacción policial, que iba a haber respuesta para impedir agresiones hacia la población, que iba a resguardar su integridad física. La titular de justicia sostiene que las acciones que se programan son consensuadas con la población indígena del territorio de Salitre y como parte del acercamiento. El viceministro de Paz, Víctor Barrantes, hace visitas constantes a la zona. Pero ese es un proceso un poquito lento, ¿verdad? Porque tiene que ver con propuestas nuestras que tienen que ir a las comunidades, las comunidades las discuten, viene otra contrapropuesta, hubo una reunión en Panamá a finales del año pasado, donde se vuelven a discutir todos estos términos y en estos momentos estamos terminando de afinar ese protocolo de atención, de implementación de las medidas cautelares. Sánchez indicó que se mantienen oficiales de la fuerza pública permanente en el lugar. Estas medidas están destinadas a brindarle protección a la población indígena libre, es decir, asegurar que no haya penetración de población no indígena a esos territorios, que no haya agresiones, que las ha habido, que no se cause lesión a la integridad física de estas personas e ir agilizando el proceso de la recuperación paulatina de esos territorios. De ahí que mantienen un monitoreo constante. Se está monitoreando la zona, si alguna persona tiene algún conflicto o víctima de alguna agresión, inmediatamente se le traslada a la Fiscalía, a la Fuerza Pública le da apoyo, pero estamos afinando sobre todo la parte que tiene que ver con la recuperación de los territorios, esa es la parte que es un poco más lenta. La ministra indicó que ese es un proceso que llevará su tiempo, sobre todo por el conflicto de las tierras.